Medellín conmemoró el Día Distrital de Memoria y los 21 años de la Operación Orión en el Cementerio de la América en la Comuna 13 y en el Jardín Cementerio Universal. En el Cementerio de la América en la Comuna 13 se realizó un acto ritual con la celebración de una eucaristía y la instalación del memorial de la ausencia en honor a las víctimas de la Operación Orión. La jornada continuó con el compartir de un sancocho comunitario y talleres de escritura para finalizar con una tarde de presentaciones artísticas. A través del Acuerdo Distrital 91 de 2022 se establece el 16 de octubre como el Día Distrital de la Memoria, fecha en la que se conmemora el inicio de la Operación Militar Orión, durante la cual se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la Comuna 13 durante el año 2002. En el año 2022, como Museo Casa de la Memoria, acompañamos desde el ámbito académico el proceso de discusión y aprobación de la acuerdo número 91 en el Consejo Distrital, el cual establece el Día Distrital de la Memoria y la Solidaridad por las víctimas del conflicto armado en la ciudad. Esta fecha es importante porque se conmemora el inicio de la Operación Militar Orión, la cual se caracterizó por graves violaciones a los derechos humanos, entre los que se pueden mencionar hostigamientos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, entre otras. Este año conmemoramos esta fecha a partir de la articulación con distintas organizaciones sociales y de víctimas, por ejemplo agroarte, a través de las cuales nos tomaremos algunos espacios de la ciudad de Medellín para resignificar el valor de la memoria y las acciones que persisten en la búsqueda de las personas que aún nos faltan en la sociedad. En Medellín se reconocen más de 740.000 víctimas del conflicto armado, según la cifra del Registro Único de Víctimas, con reporte al 31 de agosto de 2023. En cuanto a homicidios selectivos, las cifras son variables. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, se registran 18.883 víctimas, mientras que el RUP indica 93.312 víctimas entre 1985 y 2023. El número de víctimas reconocidas en Medellín equivaldría aproximadamente a la población de las comunas 1, 2, 3, 4 y 5 de la ciudad. En articulación con 33 organizaciones sociales y de víctimas de la Comuna 13, desde la Secretaría de la No Violencia se respaldan los actos simbólicos y procesos culturales que conmemoran la Operación Orión como un hecho condenable que no debe repetirse nunca más. Además, se reitera el compromiso de apoyar la búsqueda de personas desaparecidas y promover acciones no violentas que contribuyan a la reflexión social sobre lo sucedido y la necesidad de construir un tejido social para la construcción de paz y la reparación digna. Gracias. 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 Gracias.